Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Ya no se entenderían las fiestas más tradicionales de León sin su feria de artesanía por excelencia. No comenzaría San Froilán sin las carpas blancas de San Marcelo y los puestos de cerámica y arcilla. 40 ediciones lleva a sus espaldas la feria de la cerámica y la alfarería, que este viernes ha abierto sus puertas para ofrecer a leonetes y visitantes una amplia oferta de productos. Es una de las actividades culturales más importantes para la ciudad de León porque no solamente hay una comercialización, sino que hay una muestra de productos importante y sobre todo vinculados con la artesanía. Alrededor de 40 expositores han llevado al corazón de León todo tipo de objetos y es que en cerámica y barro todavía no está todo inventado y los artesanos se inventan y se reinventan en cada edición. La organización mira este año con optimismo tras un 2019 muy difícil y en un sector que no vive su mejor momento. La gente que viene aquí tiene que considerar que hace un gran sacrificio porque hay años que no ganan dinero. El año pasado ha sido un año nefasto y tengo que decirlo, es inútil echar flores cuando no hay que echarlas. Pero aquí siguen, aquí vienen porque saben que tienen que empujar para estas ferias, todas las ferias, porque son un medio de vida. Lejos quedan los objetos más tradicionales. Ahora esta feria que abre las puertas de San Froilán ofrece todo tipo de elementos decorativos y utensilios para el hogar o jardín e incluso complementos de moda para vestir. Durante todo el fin de semana San Marcelo se convierte en parada obligatoria para descubrir lo que se puede hacer con dos manos, un poco de cerámica o toqueteando el barro. Toda una experiencia y una señal de que León está en sus fiestas más tradicionales. Gracias por ver el video.